¡No, no! ¡No! A ver... ¡El caro entero! ¡Ajá! ¡El video, güey! ¡El video, no! ¡Dale! ¡Salud! 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 ¡Pues, va! ¡No me haces ir sorpresa! ¡Es video! ¡Salud! ¡Yuh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me chupan, Mariel! ¡Ey, eh! ¡Vámonos! ¡Aquí me va! ¡Para qué, Mariel! ¡El Mariel también! ¡Le digo un poquito que me vas a dar a nuestro amigo! ¡Ahí, mué! ¡Aguí, guarda ya! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡Ey! ¡No se salga! 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 Para que no se libre del castigo va, va a salir en YouTube mañana. Ya me casé, ya me casé, que todos salgan, se les va a pasar una copia a todas sus mujeres y novias, así que aguas. Bueno señores, es video, es video. Señores y señores, una sonrisita que se vea. Ay, ya me cansé. Ya, ya fueron, ya fueron. La última, la última, la última. Una sonrisa. Allá no se ven. Ya, ya, que se corten. Fin de la grabación. Bueno, no sé cómo se pare. A ver señor, ¿cuál es? Castigo, el señor, se saltó. Se saltó. Se saltó. Jajajaja. No sé. Se saltó. Se saltó. Se saltó.